Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mambín se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio en la sabana, de cantar día a la mañana, vengándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso canto los flores y a la mañana que inspiran, le canto a tu batería la tierra de mis amores. Le canto a tu batería la tierra de mis amores. Soy la linda melodía que en el café se retiro, siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. Y noche de romería, inspiro a los probadores, cantantes y bailadores, gozan con el chapateo y se olvidan de morfeo, para tributar mi honore, para tributar mi honore. Por eso canto las flores y a la mañana que inspiran, le canto a tu batería la tierra de mis amores. Le canto a tu batería la tierra de mis amores. Le canto a tu batería la tierra de mis amores. Música 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 Música